¿Estamos con la señora que viene desde dónde? Desde Nebraska. ¿Desde Nebraska? ¿Por qué viene tan lejos allá? Pues, porque tengo artritis. ¿Cuántos años tiene con su artritis? Tiene 20 años con su dolor de cabeza, es parte de la artritis. Y tiene dolor de cuello, de espalda y un montón de cosas que tiene, dolor de masticar, dolor de hombro, de codo, de mano, de cadera, de todos lados. ¿Vino usted hace cuántos meses? Medio año. ¿Marzo? Abril, mayo, junio, julio. Hace seis meses vino, ¿va? Entonces, ¿cómo vino hace seis meses? Ay, bien mal. ¿En qué forma? Me dolía todo el cuerpo, me sentía muy mal. Sí, ¿y desde cuándo sentía todas esas cosas? Tenía como dos años que sentía ese malestar fuerte. ¿Y tenía su médico allá? Iba al doctor, pero no un médico. ¿Un especialista? Un especialista, no. Bueno, de todos modos, le dan un montón de medicinas que calman un poco nada más. Ok, nosotros le hemos estado dando antibióticos a usted. ¿Cuál es la diferencia después de seis meses de tratamiento? Está mejor, me siento mejor. ¿Qué porcentaje más o menos? 60% Ok, ya está bien, 10% cada mes, ¿no? Entonces, pero con las otras medicinas usted no se mejora para nada, ¿va? No, no. No, nada, nada. No me dijeron que esta enfermedad no es curable. No es curable, no es curable. Entonces, ahorita estamos dando puros antibióticos. Nosotros tratamos la artritis con puros antibióticos. Depende del paciente. O hay pacientes que a los dos meses se sienten pero fenomenalmente bien. Y otros a los seis meses, otros al año. Usted ha ido despacio, pero segura, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia que usted le nota a su señora? Pues ya no duele tanto, ya no... Antes cualquier cosita se enojaba, ya está más calmada y pues ya va mejor. Ajá. Bueno, entonces sí es que las personas que están con artritis están irritables. Entonces, eso nosotros también le curamos eso. También curamos a los pacientes que no pueden dormir o depresión o todas las cosas. Se curan con antibióticos. Entonces, a usted lo único que tiene es un dolor en la espalda, ¿verdad? Le vamos a poner una inyección ahorita porque dice que su dolor está... Le molesta mucho, ¿verdad? Le vamos a poner la inyección. Nosotros, hay veces que vienen pacientes que traen dolor por todos lados. Y con esta inyección de un esteroide con lidocaina al 2%, estos dolores en todo el cuerpo se quitan. Ella trae mucho dolor aquí en la columna, de tener hernias en la columna. Vamos a ver cómo se siente ahorita que le haga las inyecciones. En un minuto hace que le puse las inyecciones. ¿Cómo se siente, señora? Bien. ¿Qué tanto se le han quitado los dolores? Bastante. ¿Qué tanto? Todos. Ya se le han quitado todos los dolores del brazo, del cuello, de todo eso. Todos los dolores que traía se le han quitado. Siéntese por aquí. Entonces, ¿hace cuánto tiempo le puse la inyección? Como un minuto. Un minuto o dos minutos, digamos. Un minuto. Un minuto y medio, dos minutos. ¿Cuál es la diferencia que siente después de la inyección? Mucha. ¿En qué forma? Ya no me duele como me duele. Ya no me duele. Aguanto. Ni los hombros, ni la cabeza, ni el cuello, ni la espalda, ni las piernas, ni nada. No, ya no me duele. Ok. Les voy a explicar qué es lo que está pasando con estas inyecciones. Estas inyecciones no se ponen como lo ponen todos los especialistas adentro en la médula. No, no. Debajo de la piel, a nivel de aquí de la cresta ilíaca, debajo de la piel se pone un poquito de un lado, un poquito del otro. Aquí también, debajo de la piel, un poquito de un lado. Y esto es en el momento que se les quita el dolor. He tenido pacientes que vienen que les duele todo el cuerpo. Y si ustedes le ponen esta inyección debajo de la piel, al minuto, como la señora, está sin dolor. No necesitamos meter la inyección por dentro. No necesitamos poner la inyección por dentro. ¿Por qué razón? Porque esto bloquea los nervios, pero como es un esteroide y una, y una, ¿cómo se llama? Y un anestésico, se les quita el dolor por tres semanas. Pero después de las tres semanas, tiene que seguir tomando el antibiótico. Nosotros le damos antibiótico desde un principio, ahorita. Y a las tres semanas, por ejemplo, aquí ahorita tenía el dolor aquí. Con la inyección se lo pasamos aquí. A las tres semanas probablemente le llegue aquí. Pero con el antibiótico y todo, que va a comenzar a tomar de ahora, va a ir bajando, va a ir bajando, hasta que ya no tenga lumbago. No tenga hernia, dolor en las hernias, en el cuello, en la espalda y toda la cosa. Todos sus dolores que vienen probablemente algunas veces por hernias. ¿Verdad? Entonces necesitamos que usted no tome esteroides, porque esto le dura como tres, cuatro semanas. Para nada. Pero tiene que continuar el tratamiento de antibiótico durante tres, cuatro meses. ¿Ok? Que tenga un buen viaje para Nebraska, señora. Y esperamos que ya no le vuelva más el dolor, porque venía diciéndome algo así. Que traía mucho dolor, ya va viniendo tres veces. Y esta inyección le quita todo. Pero tenemos que ir viendo cómo va mes a mes. Que tenga un buen viaje para Nebraska. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.